Francisco Villa y un presidente revolucionario que es el que consuma todas las demandas, es el que lleva a la práctica lo que había llevado al pueblo de México a la lucha armada, el que le entrega la tierra a los campesinos, el que mejora las condiciones de los trabajadores, el que impulsa la educación pública y el que rescata el petróleo, que Porfirio Díaz, un dictador que se mantuvo 34 años en la presidencia, le había entregado a extranjeros. El general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938, entonces, tres transformaciones y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Tenemos la dicha enorme, algo que es como una bendición, de que se presentaron las circunstancias para llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Pero no por ser una transformación pacífica va a quedarse en la superficie por encima. Esta es una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma y la revolución, porque nos hemos propuesto arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias sociales y de privilegios. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que nada ha dañado más a México que la corrupción política, la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, cuando se estudia ciencia social, por lo general en América Latina, en el Caribe, en el mundo, se enseña que la acumulación de capital se produce porque el burgués o el dueño de los medios de producción se va apropiando de una plusvalía que se genera por la explotación a los trabajadores, a los proletarios, y que así se va acumulando el capital. Y esto es lo que lleva a la desigualdad y a la pobreza y al sometimiento y a la opresión. Bueno, eso para el caso de México, cuando menos, no aplica del todo. Aquí el fenómeno de acumulación de capital en unas cuantas manos se produjo al amparo del poder público, del poder político y mediante la corrupción. Eso, aquí, sobre todo en el último periodo, en el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. En eso consistió la llamada política neoliberal, en esencia, en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares. Y eso produjo una desigualdad económica y social como nunca se había visto. Lo que decía Morelos hace doscientos años, de que se moderara la indigencia y la opulencia, lo que recomendaba, se les olvidó y en este periodo se ahondó, se profundizó la desigualdad económica y social. Cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo, 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo, sólo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata, y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo, en el 88, una familia, repito, con dos mil millones de dólares, en el 94, 22, con 48 mil millones de dólares en seis años. Y ya México está en esa revista en el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, sólo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México, por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política, ya estamos en el periodo posneoliberal, posneoporfirista, hemos dicho basta a la política neoliberal y estamos llevando a la práctica una política nueva, porque también, como aquí se mencionó, después de todos los sofismas, de toda la retacería de denunciados que impusieron como parapeto para saquear a México y a otros países, después de todo esto se pensaba que era como un destino manifiesto el tener que aplicar la política neoliberal, el que no había de otra. Yo recuerdo que estábamos en la oposición y siempre nos decían, sí, 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 está muy bien el diagnóstico, pero ¿y los cómos? Esa parte del discurso del conservadurismo, de la réplica conservadora. Ahora estamos llevando a la práctica los cómo en México y van a tener ustedes oportunidad de conocer lo que se está llevando a cabo. Es sencilla la fórmula, muy importante para nuestro país, tampoco se puede extrapolar, porque cada país tiene su propia historia, que ese fue uno de los errores y es algo que debemos de rechazar, el que se imponga una agenda para todos los pueblos, para todos los países y rechazar también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo. Pero bueno, lo que estamos haciendo, considero, puede ayudar a interpretar cómo pueden cambiar las cosas con una política distinta, una política nueva. Nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, estamos aplicando una política que consiste en desterrar la corrupción.